La competencia Arranca Kevin ultimando detalles Vamos a darle la oportunidad a cada uno de los competidores Que pueda autar cualquier tipo de situación que tengan en el carril Ahí está, listo el equipo amarillo, ahora sí Arranca En tres Dos Uno Calle siete Y arranca de esta manera, señoras y señores La tercera competencia de la tarde Competencia valida por 300 puntos En donde el equipo amarillo Puede llevarse el día por barrida Y el equipo carlata está obligado a ganar para empatar el día Estamos viendo como la primera oportunidad la tiene Kevin por parte del equipo amarillo Y por parte del equipo rojo entre el capitán modelo Quien avanza a toda velocidad Pero la ventaja es amarilla El equipo amarillo quiere la barrida Buena la técnica por acá que está desarrollando el equipo amarillo en manos de Kevin Campanada, la primera Sale la mamacita Marlene modelo La campanada también Ventaja amarilla Allá va la mamacita avanzando Ross muy rápida Atraviesa Rápidamente la parte de los aros Con la llanta Pero Marlene ya tiene pañuelo También lo tiene Ross Empieza el descenso Marlene en el desenganche Atención que esta pequeña ventaja de mantenerlo El equipo amarillo Podría terminar por barrida Interesante Por acá lo que hace el equipo amarillo La campanada le da la oportunidad a Gustavo Buya Es quien sale entonces por parte del equipo rojo Quien trata de recordar Sube Gustavo Empieza Moya Un par de movimientos de ventaja Ha mantenido el equipo amarillo desde la primera pasada de Kevin Se la están arreglando para mantenerla Quieren llevarse la victoria Quieren que sea por barrida Ya terminó la mala racha para el equipo amarillo Y aquí lo están demostrando A ver si logran sostener este resultado que están sacando temprano en la competencia Sol Avanza por parte del equipo de la fiebre amarillo Quien tiene que darle la oportunidad rápidamente a Pau Campanada Avanza entonces Pau por parte del equipo rojo Pero la situación se ve complicada Para el equipo escarlata temprano En el enfrentamiento En donde el equipo rojo está obligado Sí o sí A tratar de llevarse estos 300 puntos Para poder empatar la tarde Vamos a ver que ocurre El equipo amarillo tiene que mantenerse constante Si quiere llevarse la barrida en la tarde de hoy Continúa Pau El equipo amarillo amplía la ventaja En manos de su capitán Brian Quien avanza en el ascenso Acá rápidamente Y recordemos que hoy Mónica Lee no está tampoco compitiendo Para el equipo escarlata Así que el equipo amarillo está aprovechando cualquier oportunidad Para sacar buenos resultados Dimas con la campanada Pero ya Brian viene de vuelta Para sumar la quinta campanada del equipo amarillo La oportunidad la va a tener Zairi Media vuelta exactamente de ventaja Ha sacado el equipo amarillo Moya Perdón Por acá es Dimas Quien trata de volver rápidamente Zairi Haciendo su recorrido De manera efectiva Se va a enganchar Para empezar el ascenso Campanada Por parte de Dimas Sale Catiana Pero la ventaja es amplia Se golpea También Dimas en su recorrido Y acá la situación No está nada fácil Para el equipo escarlata Catiana Buscando por acá acercarse Tiene pañuelos Zairi ya está en la parte baja Se va a desenganchar Catiana empieza el descenso Todavía Se queja por allá Dimas del dolor Se golpeaba fuertemente El competidor escarlata Campanada amarilla Y sale Kevin El competidor Que tuvo la mejor pasada Para el equipo amarillo Desde La primera oportunidad Por aquí Avanza también Modelo Tratando de acercarse Pero está complicada La situación Daniel y Demi Porque A pesar de los esfuerzos El equipo Rojo todavía No ha logrado acercarse Estamos viendo que El equipo de jueces Se acerca también Al punto de campana Porque va a haber una retención En el lado amarillo Y era todo lo que necesitaba El equipo escarlata Porque Kevin Al momento de realizar su pasada Puso un pie En el suelo En la parte del tronco Y esto Es todo lo que necesitaba El equipo rojo Para empatar La competencia E irse adelante Y esto Se pone interesante Me llama la atención Marco De por qué El equipo amarillo Alinea Kevin De primero Porque Es una prueba Que Subiendo a buscar El pañuelo Le va mucho mejor A aquellos competidores Que son pequeños Desde el momento Que vi a Kevin Salir De primero Me lo preguntaba Me lo guardé Yo dije Bueno Sabrán ellos Pero acá Modelo Automáticamente Le recorta Porque Pasa lo contrario En el carril De los rojos Ponen al competidor Más pequeño Y más rápido De los rojos En este caso Modelo En el primer lugar Porque la parte Cuando tienes que subir A buscar el pañuelo Es la que manda Gustavo por acá Le recorta Moya Gustavo Hay que decirlo Da la campanada Y vuelve a emparejar Las acciones Avanzando Super Pao Junto con Sol Las chicas Se enganchan Empieza el ascenso Hacia el pañuelo Esta parte La que le mencionaba yo Es un zig zag Y es complicado Demoraba un tanto Paola Y esto Lo aprovechó Sol Y ya se desengancha También Paola Van sobre el tronco Movedizo Uy Resbalaba La competidora Del equipo amarillo Y vuelve Paola A emparejar Las acciones Sale Gustavo Sale por acá Vamos a ver Estimas Contra Me parece Que es el capitán Si así es El capitán Amarillo El señor Ya aparece en pantalla Brian El descenso De Brian Es bueno El de Dimas También Se desenganchó Brian Ya Y va a meterle Velocidad Hacia Campanas Más de 6 minutos Ya tiene esta competencia Un traspié Zairis Avanzando Contra La competidora Roca Vamos a ver Sale Zairis Se va a enganchar Se engancha Zairis Empieza el ascenso De Zairis Muy bueno Para ella Empieza a subir La tercera competencia Del día También Katiana Tiene el pañuelo Zairis Haciendo una buena pasada La competidora Del equipo Amarillo Hasta el momento Se va a desenganchar Se desengancha Zairis Y Katiana Todavía está dentro Del circuito Avanzando Katiana A desengancharse Se desenganchó Pero Zairis Mantiene a raya Al equipo Escarlata Viene Kevin Da la campanada Modelo Para buscar Recortar Como lo hizo En la vuelta Anterior Demi Una competencia Cerrada Todavía Bastante cerrada Daniel Acá el equipo Amarillo Sigue Con esas ganas De poder Varrar la tarde Pero un equipo Escarlata Que está enfocado En un desempate Lo cierto es Acá el competidor Amarillo Ya está de vuelta Manteniendo al margen Allá modelo Que sabemos Lo rápido Que es En este circuito Sale La mamacita Marlene Y atención Competidores Vamos a anunciar Que a los 10 minutos Vamos a cantar El último minuto Por acá Marlene Ya está en posición De subida Mientras tanto Rose Se engancha Para poder alcanzar A su hermana Ya está Tomando pañuelos Marlene Para estar En la parte Del circuito Bajando Hacia la parte De la llanta Una competencia Bastante buena Que conlleva Bastante fuerza De brazos A la hora De subir Por esa estructura Y acá Los competidores Lo que hacen Es A ahorrar energía A cortar pasos Deslizándose Esturrándose Por la parte Del aro Para así Darle mayor velocidad Al circuito Y por acá Moya Se utiliza La parte Acá del circuito Seguimos En la competencia Déjame Continúa Moya Haciendo lo que puede Porque el equipo Escarlato Se queda un tanto Atrás Ya Gustavo Bastante rápido En el circuito Ya viene de vuelta A darle la campanada A Sol Que en la pasada anterior Fue bastante rápida Sale la competidora Amarilla Y Paola Espera en campana Cuénteme Demi va a haber Una retención En el carril Escarlata Porque la llanta No queda en la posición Correcto El equipo de jueces Lo ve Pa 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 vas, ahí está Sol avanzando el equipo amarillo se quiere perfilar para una barrida lo mencionó Facu no quieren dejar esto a medias y decirle que fue casualidad la barrida el día de ayer viene el capitán Brian avanzando, después ayer veía el equipo rojo muy feliz muy contento a pesar de la pérdida no sé qué va a pasar la tarde de hoy si pierde el equipo escarlata estará con el mismo ánimo porque ya son dos derrotas que encajarían y dos derrotas por barrida entonces vamos a ver cómo estarán los competidores rojos, viene Kevin deja la llanta en su lugar, se tomó su tiempo Kevin para dejar la llanta en su lugar avanzando el competidor rojo, viene Zairi buena participación de Zairi hasta el momento en esta tercera prueba del día está visto Zairi en el ojo de la tormenta durante muchas semanas aquí en el campo de batalla acá le ha tocado ir en la tercera del día y ha sacado la casta a la competidora del equipo amarillo en la primera y en esta última competencia cuando estamos ya en el último minuto de la competencia el último minuto de la competencia señoras y señores campanada por parte de Zairi el equipo amarillo se las arregla nuevamente para irse adelante quieren llevarse la tarde por barrida y al parecer lo van a lograr viene regresando Catiana se golpeaba Catiana en su pasada anterior acá está avanzando de todas maneras el equipo rojo no se rinde pero por acá sale Modelo avanza por acá Kevin ya retornando por parte del equipo amarillo que ha realizado una buena labor en las tres competencias de la tarde y esto inevitablemente va a terminar por barrida Modelo ya se va a desenganchar quedan unos ocho segundos de competencia nada que hacer para el equipo escarlata que termina en tres dos uno tiempo